Tener un accidente de auto de trabajo puede ser una experiencia difícil. En UCC Wellness Quiroprácticos contamos con un equipo para ayudarte en estos momentos difíciles. Con asistentes amables y bilingües que hablan español. Doctores que cuentan con los más altos estándares en el cuidado de la salud. Clínicas modernas y eficientes. Con ocho locaciones, una cerca de usted. Llámeme con confianza totalmente en español las 24 horas del día al teléfono 1-877-438-7800. Las tortas estilo Distrito Federal más ricas se preparan en Barriga Llena. Ven y disfruta cualquiera de nuestras tortas. Barrigona, Jarocha, Poblana, Toluqueña, Suiza. Las mejores tortas estilo Distrito Federal son las tortas de Barriga Llena. Que dejan el apetito satisfecho y el corazón contento. Visítanos en cualquiera de nuestras dos locaciones. Searo y Federal Way. Barriga Llena. Corazón contento. Visite Mi Tiendita Latina 2 en Federal Way. Tenemos un extenso surtido en Navarrote. Contamos con los mejores cortes de carne y lo mejor de la comida mexicana. Mi Tiendita Latina 2. Taquería, tienda y carnicería. Además tenemos envíos de dinero a México, Centro y Sudamérica. Tarjetas telefónicas y mucho más. Mi Tiendita Latina 2 en Federal Way. Con la amable atención de Jenny y Víctor Galicia. Así amigos, regresamos a Tiempo Extra después de unos cortes comerciales. Pero también no sin antes recordarles que nos encontramos llevando este programa de Tiempo Extra en Aventura Mexican Restaurant 105 15 Avenida Grimbo Norte en la ciudad de Searo, donde usted puede disfrutar de lo mejor de nuestra comida y gastronomía mexicana, desde luego. Tenemos tinga, sopes de chicken o de gallina, tortas asadas, tortas al pastor, adobadas. Tenemos también tortas de milanesa. Además, desde luego, puede usted disfrutar también de las famosas quesadillas que aquí realmente son únicas. Aquí en Aventura Mexican Restaurant 105 15 de Grimbo Avenida Norte. Y bien, pues visítenos. Estamos para servirle próximamente bailes aquí también en este restaurante. Nos vamos ahora con un poquito más del fútbol internacional. Señor Horacio, tenemos algunas notas muy importantes que esta semana realmente fueron importantes. Yo estuve leyendo en varios medios impresos. Que realmente, y pues también algunos programas de televisión que me interesan a mí a veces observar ya nochecita, ¿verdad? Pero nos vemos. Va el camino a una leyenda. Primeramente fue, si usted fue Pelé, de los que nosotros recordamos y que nos gustó mucho, cómo fue Pelé, que es considerado como una leyenda viviente del fútbol mundial. Luego vino Diego Armando Maradona, que inclusive cuenta con una legión de devotos, ya que tiene una iglesia en su honor. Ahora, la pregunta que se hacen los grandes del fútbol internacional. Dicen conocedores de este balompié mundial, Lionel Messi, estará precisamente en el camino de una nueva leyenda de fútbol. Y muchos dicen que el mejor jugador de los mundiales hasta el momento fue Diego Armando Maradona, que fue campeón mundial en 1986. Y de luego también es un campeón en Italia del 90. 21 partidos jugados y 8 goles anotados. Pero ahí está eso, en Arantes de Nacimiento Pelé. Lo ubican en el segundo puesto y alemán Franz Beckenweber como el tercero de Alemania. Bueno, en lo particular, yo tengo a Pelé todavía y me acuerdo de aquel famoso mundial de los 70's, que pues niño que estaba uno, allá en México, que jugó en el estadio Jalisco, si más recuerdas, quedaron campeones ganándole 4-1 a Italia. Y México se volvió loco con Pelé de poderlo, pues, analizar, de poder disfrutarlo y tenerlo en México. Y creo que se me quedó bastante grabado. Y lo más importante, mi estimado Noé, viene siendo el ejemplo y la trayectoria que ha tenido posmundiales por haberse retirado y creo que ha sido un ejemplo para todos en el deporte del balompié. Yo creo que es lo más importante, aparte de ser un gran deportista, yo creo que Pelé, por su imagen, por su trayectoria y sobre todo por su devoción al deporte y cuidado de la imagen del mismo y de la juventud, creo que ha sido el mejor. Y que me disculpen los grandes conocedores del deporte del hombre, pero para mí Pelé también. Ya tenemos a otros como, por ejemplo, está Giuseppe Massa italiano, Greg Mule de Alemania, ¿se acuerda? Yo creo de la naranja mecánica. Sí, sí. Y Holanda, ahora todos vienen porque Lionel Messi, aparte de ser uno de los mejores romperredes de balompié europeo, dicen que posiblemente va a ser la próxima figura de los mundiales, ya que en este momento está ganando nada más 33 millones de euros al año. Nada más al año, ¿verdad? Sí, al año. 45 millones de dólares y luego en segundo lugar está el David Beckham, que realmente no hizo nada en los Estados Unidos, vino a causar lástima, estuvo mucho mejor. Cuauhtémoc Blanco, que no es santo medio de devoción, pero sin embargo hizo mucho más, que está con 30 millones de euros. Por último, por otra parte está Cristiano Ronaldo de Portugal, con 30 millones también. Kaká de Brasil, con 18 millones, que son los jugadores que están sobresaliendo en este momento dentro del balompié. Es increíble que Beckham esté ganando esa cantidad de dinero por estar en el hospital también, ¿no? Si te has fijado. Pues definitivamente, miren nada más para lo que nacen algunas personas con la estrella, no bajo el brazo ni la torta. No, y aparte se va a perder el mundial también, eso ya es un hecho, va a traer más o menos como tres meses de recuperación, apenas de recuperación para apenas andar iniciando, otra vez andar pateando el balón como quien dice, pero de mundial, adiós Beckham. Lo siento por las damas, ¿eh? Sí, bueno, sí, definitivamente. Nos vamos con los próximos partidos de la jornada número 4 de la Liga Hispana del Fútbol Soccer, que tenemos que en la Champions League se enfrentan, la abogada Elena Ciprin le hará honores al balance quiropráctico de Morelos y Azteca de Belio recibirá al Valle Truck Wrecking. Un partido interesante, se los recomiendo porque va a haber poder, metralla y todo ahí en este encuentro, Azteca de Belio y el Valle Truck Wrecking allá en la ciudad de Starfire en Tacuila. Bambino se enfrenta a San Martín, San Salvador recibe a Gran Genal el 7 días, estará con Raidon.com. Otro buen encuentro para el próximo domingo, el día de mañana, y Maya estará haciendo le honores al que exhal de Duarte. El día de mañana, dominguito. Eso es muy bueno y también tenemos aquí en las siguientes próximas jornadas en la Liga Premier. En la Liga Premier contamos con el Deportivo La Cumbre que se estará enfrentando a la Unión FC. El Baile Machín estará ante el Atlético de Copali y el Manchester se enfrentará a Real Hacienda. También se verán las caras Lingwood contra Juniors y Eudinense contra el Club Deportivo Cabañas. Acapulco, Mezcala de Asunción será su, vamos a ahora sí, su contrincante para esta próxima jornada. Y también Tienda Vallarta se enfrentará a Memos MX Food y UDT a SAO. El Atlético Español será enfrentándose al Deportivo Nacional en la próxima jornada de la Liga Premier. Bueno, ahí están los próximos partidos para esta jornada el próximo domingo, el día de mañana. Y pues espero que toda la afición esté allí viendo estos grandes encuentros. No se le olvide que estamos transmitiendo y llevando este programa en Aventura Mexican Restaurant 10515, Grimo Avenida Norte en la ciudad de Searo. Visítelo, están los mejores antojitos y platillos muy completos de Aventura Mexican Restaurant 10515, Grimo Avenida Norte. Y nosotros los dejamos porque vamos a nuestros estudios a un corte comercial. Tiempo extra. Estamos en su programa de tiempo extra para todos nuestros repetidores en el estado de Washington. Oiga, señor, pues nada más quiero decirle que muchas gracias por estar con su servidor en tiempo extra, ya que pues realmente su presencia es muy importante y sabemos que usted tiene un programa muy importante también dentro de la radio en español, una estación muy competente como es 360, Radio Rey, algo así, ¿no? Sí, el Rey 360. El Rey 360. Correcto. Bueno, pues estamos muy agradecidos sobre todo la invitación que me has hecho, Noé. Y te digo que hemos trabajado juntos en un principio en la radio aquí en el área de Seattle también. Y es un honor para mí estarte acompañando en tu programa de tiempo extra aquí. Me gusta mucho y realmente el deporte es algo sano. El deporte es algo que todos los jóvenes deberían de estar practicando, no dejando a nadie por fuera que es uno de los objetivos que se tienen en estos tiempos de que los jóvenes no nada más se queden encerrados en casa jugando jueguitos, sino que salgan, salgan verdaderamente a ejercitar su cuerpo, pero sobre todo a ejercitar una mente sana. Invítenos, invítenos a todos a su programa. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos dos ediciones en los programas. Estamos en Radio Luz 1680 de 7 a 9 de la mañana y en el Rey 360 de 10 a 11 de la mañana comentando las noticias con su servidor Horacio Ahumada, porque a los hispanos nos gustan las noticias, pero los comentarios que hacemos de ellas nos encantan. Entonces, ahí le invitamos a que platique, que comente todos los acontecimientos, vemos notas deportivas con mucho gusto y nos vamos a estar preparando precisamente para el Mundial de Fútbol que vamos a tener este año. Pues muchas gracias una vez más, señor Horacio Ahumada. Estuvimos en Tiempo Extra en el restaurante Ventura México, el restaurante 10515, la Grimbo de la Avenida Norte, donde realmente usted puede disfrutar de todos los antojitos y platillos muy mexicanos. Tiempo Extra, una edición que pasa todos los sábados en punto de las 12 del mediodía. Ahí estamos para llevar los incidentes de deporte del hombre de fútbol soccer en Tiempo Extra. Gracias. 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 Gracias.